¡Pam! ¡Pam! ¡Ajá, disparando! Ok, chavales, vamos con los objetos, ¿ok? Tenéis dos patrones con cuatro vueltas para usar estos objetos. ¿Vamos? ¿Y empieza? ¡Ah! 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 Empieza... ¡Ah! 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 ¡ Y yo protegí porque la droga va antes Está claro que pa' llevarse la batalla porque a mí me perdiaban antes Oye, loco que no sé, a todos los cocafés, no sé lo que debo hacer Las velas se las doy, se me ha regalado para usted Donde digo que te peines, te digo, siéntate Tío, siéntate, pues, la delito primo a mí me va a deder Si yo tengo cera, soy lefe y te espero que Tío, se borrillo, pillo, carrerilla y grindaré Lo estás pillando, ¿qué va a querer? Loco, te veo guapo y estoy en otra onda Tirado con tu coche por la noche porque te hago un buen destino y me cago en el robo Te cagas de la zona si te sube, esto es un Audi, no me mueve Si te subes en mi coche por la noche te echaré yo una patada y mejor primo, vete en Uber Que hoy has ido mal adelante, cabrón Que el lucro no es feliz ni te la estaja Tú la ves como un globo, tataja Cuidado como te picho que todo lo que sube baja Eh, está muy bien, ¿verdad, brother? Con el globo me has tocado los cojones Me voy en Uber, ¿verdad, brother? Y tú, con el globo que te pillas, te vas pa' valer mi gobe A chupar, ladrónito Ladrón, muy bien, cabrón, yo soy insisto Para mí eres un insulso, mi cultura Y eres lo mismo, amigos, el vestido y la basura A la basura, tú una persona un traje Yo cojo la basura chula para hacer mi traje Necesito eliminar espacio en este escenario Tú a la papelera de reciclaje Ah, está claro lo que hago Voy a bater mi gobe, tú fijo qué te pones Si te drogas de mentir, lo que cojones A bater, tú vas a picar, no sé si come Sí, pues yo que sé, payo Seguramente por un piti te das caballo Así de claro, payo Saco la pistola, bro, y juro que no fallo Tranquilito, cabrón Te juro por mi muerto, te voy a dar un palizón Adivista al piso, mierda, este pedazo caberrón Tu codajo la reviento Que ha dejado el albón Tú en el escenario de un corazón Pues te vas en el hipóstero Dame el petirano, lo voy a dar la mejor utilidad, papá Tú te vas para el hipóstrofo Si hablamos de caballo, yo no fallo Rapeando como el rayo, a la primera yo se enrayo Ganador, o el puto caballo ganador Pararon de rapear y atacó el caballo Llego, el caballo que cabrón La verdad es que nada me da pena Habla de caballo en esta escena El tuyo en el hipóstrofo o el tuyo ganador está en la vena ¿QUÉ? Drobacito de mierda Te vas a caber todo el lado Aquí de claro Yo no soy rapel, hijo de puta El chulador del vulnerado Bien, 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 bien Qué tiempo Nos vamos con la segunda roda, formato Kipa. Ok, tu pregunta es si hay que tomar. Ahora, tu le impuesto pelo. Uno, vete, dos. ¿Te gusta más la que te preguntan o mejor que te respondan? Pues lo que sé, compadre, soy más de correr con mi onda. La mierda tiene que caer trompa. Te voy a pegar y luego p'atrás, drift y te doy la botonda. Dime por qué tú me quieres pegar si yo no te he hecho nada. Pues lo que sé, violencia gratuita, las puestas del barrio, mi pana. Es lo que hay, no sé ya mi pana, me he dado con la puta cárcel, para que puedo comer dos jodidas semanas. Dices que si me robas la cantera, ¿tienes embarazado? Pues yo que sé, me lo pico, que con el plau me salgo. ¿Qué? Yo que sé, joder, si me robas, vuelvo a comer, invitar a que mi colega al KFC. Necesitas robarme para poder irte a comer. Pues no, porque trabajo, oye, estoy jodido, yo con el P. He venido con la ropa de currar, después de estar 12 horas insultando subnormal. Y por qué no te hagas un poco más que lo que consiste hoy en tu trabajo. Pues yo que sé, me puedes agachar y en el ver que todo lo lo hago. Me cuerdas que es un malazo. Y esta sería la actitud y también el palpajo. ¡Vamos! 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 ¡Duuu! Tres, dos, uno! ¡Ducú! ¿Quién es mejor? ¿Un gasolina o un DDI? Un DDI, tuve intención trasera, papi, para por ti Tengo 38V, aparcando el balón de aquí Y como pagues el fruto, me haces otra ventaja para decir feliz ¿Tienes un pieza? ¿Si te vuelan enrosar? ¿Las manos te vuelen a fracaso? A ti sí que huele mal, tiene muy maldito el vaso Las manos ganan en esta vida, papi, me vuelen a fracaso Veo que alguien ha puto hecho, pues tiene mérito seguir mis manos ¿A qué van a oler mis manos esta noche? Seguro que ha apoyado un puto chaval que no tiene nada atrás en la noche Yo voy a juntar a esa chava y yo le hago mal broche La vez que veo que te subo en la moto y te pongo a hacerte la del coche ¿Es una moto de 50? Es de 500 como la de Marquez, papá, tu amigo representa Yo vivo haciendo caballitos siempre en la puta red Y si miran los retrovisores brotes porque si perdiamos los míos, yo en cerca ¡Oye! 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 ¡